Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a continuar, es la tercera parte de este juego en el cual tengo que atrapar a gente mala, a ladrones, a gente que hace cosas extrañas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dibujándolos. El hechicero me parece gracioso, entonces viene alguien que ha visto a esa persona mala y tenemos que dibujarla. ¿Hacía un día soleado? Pues por ejemplo, voy a hacer por aquí como un pequeño sol. Ah, pues quizá como hacía un día soleado, llevaba unas gafas porque le molestaba el sol, unas gafitas de sol, así, una sonrisita. Bueno, vamos a ver cuál es la siguiente pista. ¿Llevaba ropa de verano? Vale, pues seguramente llevaba, ¿cómo puede ser la ropa de verano? Unos tirantes, ¿no? Pues más o menos así. Por ejemplo, y, bueno, no, esto de aquí no queda muy bien, así. Y seguramente unos pantalones cortitos por aquí, así. Vale, siguiente pista. Con una camiseta azul oscura de rayas. Casi dibujo exactamente lo que llevaba y no me lo había dicho aún que llevaba una camiseta azul. Yo he dibujado un azul clarito, pero no pasa nada porque ahora con el azul oscuro hacemos unas rayitas y puede ser así tranquilamente. Perfecto. Seguramente es de manga larga porque camiseta no son tirantes, es una camiseta. Perdón, manga larga no, manga corta. Así que vamos a hacerlo así, perfectísimo, para que parezca manga cortita y luego no nos despistemos. Siguiente pista. Recuerdo que llevaba un sombrero puntiagudo. ¿Era un hechicero? Un sombrerito así. Más o menos la persona a la que buscamos es así. A ver qué nos encontramos. ¿Quién lo hizo? Ay, claro, no sé si es un chico o una chica. No lo ha dicho, ¿no? No lo ha dicho. Vale, esta no lleva camiseta azul de rayas. Este tampoco lleva camiseta azul. No camiseta azul. ¿Alguien lleva una camiseta azul? Este, este lleva una camiseta azul de rayas. Se parece bastante a lo que yo he dibujado, creo. Aunque la barba se podría haber acordado de que llevaba barba, ¿no? Pero bueno, lleva unas gafas de sol, así que no me he equivocado en absoluto con eso. He dibujado unas gafas estupendas. El sombrero también, aunque es más mono el que lleva él. Por aquí, a ver si hay alguien más. No. Este no, porque lleva rayas, pero no son azules. Claramente la persona a la que buscamos y tenemos que arrestar es esta de aquí. Mi persona, la que yo he dibujado, la verdad es que parece más buena persona, ¿no? Es como simpático. El que vamos a arrestar ahora da un poco de miedo. Tiene una barba un poco... Bueno, en fin. En fin, arrestar. A ver. ¡Ay, lo siento! ¡Eres culpable! ¡Ja, ja! ¡Hemos acertado! Hemos ganado 500... Mira, ahí está todo el mundo al que hemos arrestado. 17. Aunque vamos liberando de vez en cuando a gente. Ya lo sabe. Mira, por ejemplo, ahora tenemos que ver si a esta chica la liberamos o no. ¿Cómo ha estado en la prisión? Siempre ha seguido las órdenes. Bien. Ha lavado la ropa y las sábanas. Bien. Ha cuidado la propiedad de la... Perfecto. Poner en libertad o mantener entre rejas. A esta la tenemos que poner en libertad. Adiós. Te has portado muy bien. Aunque sigue un poco mareada, pero bueno. Siguiente caso. Fanático o delincuente exhausto. Vamos con el delincuente exhausto. A ver cómo es. ¿Cómo nos dice que es? Esa persona no paraba de quedarse dormida. Vale, pues vamos a hacerle unos ojos cerrados. Así. Y vamos a hacer como... Pues eso. Que está totalmente dormido. Unas cuantas zetas. Llevaba ropa de colores vivos. Ah, pues mira. Un color rosita. No sabemos si llevaba camiseta, pantalón... O sea, no sabemos nada. De momento voy a hacerle un conjuntito así de un color vivo. También llevaba falda. Vale. Tenemos que borrar el pantalón. Y vamos a ponerle una falda. Pues por ejemplo, un lila estupendo. Vamos a imaginarnos todos que esto es una preciosa falda. ¿Vale? Voy a hacerle como una especie de cinturón extraño. Por aquí. Y... Vale. Nada. Continuamos. Ah, no. Que ya no nos da más pistas. Tengo que dibujarla como yo crea. Vale. Pues vamos a ver. Voy a hacerla así. Una camiseta con colores vivos. Que se quedaba dormida absolutamente todo el rato. Así que... Pues bueno. Más o menos aquí tenemos a nuestra persona malvada. Esta no. No lleva colores vivos. No lleva falda. Vamos a buscar... La clave es encontrar a alguien que lleve falda. Vale. Esta lleva falda. Pero... ¿Colores vivos? Ah, y no está dormido. No, no. Tiene que ser alguien que esté dormido. Vale, vale. No. No lleva falda. Esta lleva falda y colores vivos. Y está dormida. Podría ser perfectamente. Pero voy a ver a alguien más por si acaso. Porque las pistas son un poco complicadas. No hay falda. No hay falda. Falda. Ay, no sé quién puede ser. Esta también está dormida. Lleva colores vivos. Una falda. Y esta también. Podría ser cualquiera. Ay, no sé qué hacer. No, no... O sea, no sé. No sé. ¿Había alguna pista que me he saltado? Porque no lo comprendo. A ver. No sé. Pues quizá es esta. Porque los colores son más... O sea, el rosa es más chillón, yo creo. Y más vivo que el naranja. Así que voy a restar a esta chica. Y si no es ella, lo siento. Ah, a ver. Sí, era ella. Menos mal por los pelos. Por un momento iba a elegir a la otra. O sea que... Bueno, increíble. No vamos nada mal. Una restada más. Vale. Siguiente caso. El fugado del baño. Me apetece mucho ver quién es esta persona. A ver. Tenía pecas en la cara. Vale. Vamos a hacerle unos ojos. Así. Para empezar. Eh, increíble. Sonriente. Da mucho miedo. Pero bueno. Es el objetivo. Es alguien malvado. Así que voy a hacerle unas pequitas en la cara. Eh... Más o menos. La ropa de color oscuro. Vale. Pues vamos a hacerle una camiseta así cortita. De color negro. Y ahora continuamos. A ver qué más nos dice. La última pista es... Parecía que acaba de salir de la ducha. Uy. Pues a ver. Para parecer que salía de la ducha... Eh... ¿Qué puede ser? Pues quizá... Llevaba una camiseta. Pero llevaba una toalla. Entonces... Vamos a hacer como que... Hay una toalla por aquí mojada. Esto no parece una toalla. No sé. No sé qué parece. La verdad. Qué horror. Pero bueno. Por aquí tiene una toalla cogida. ¿Vale? Como que ha salido de la ducha. Y se ha puesto una toalla por aquí. Y le voy a poner un gorro de estos de ducha. Eh... Porque pues bueno. Quizá también llevaba un gorro de ducha. Así que... Eso es todo lo que tenemos de pista. ¿Parece que haya salido de la ducha? No creo. De verdad. Tengo que mejorar mucho mi manera de dibujar. Pero bueno. Vamos a ver. A ver. A ver. Este va a costar creo. No sé si... ¡Mira! He hecho el gorro de ducha. No he fallado en eso. Qué increíble. Vale. Esta no tiene pecas. Así que nada. Pasamos. Pecas. Pero no parece que haya salido de la ducha. Así que nada. Pecas y ducha. Ah no. Pero no lleva ropa de color oscuro. Eh... Pecas. Ducha. Baño de... Gorro de ducha. ¿Color oscuro? No. Creo que no. Este no parece que haya... Ah bueno. Bueno, bueno. Parece que haya salido de la ducha también. Porque está mojado. Y tiene pecas. Y la ropa es de color oscuro. Puede ser. A ver. Esta de aquí. Colores vivos. No. Este no lleva pecas ni nada. Este no ha salido de la ducha. Es... Ah. Vale. Esta lleva pecas. Eh... Tiene el gorro de la ducha. Además está mojado. Ropa mojada. Tiene que ser esta de aquí. Sí o sí. ¿Se parece a mi dibujo? No. En absoluto. Pero no pasa nada. Eh... Culpable. Sí. He acertado. Ya nunca fallo en este juego. Increíble. Soy toda una experta. Se nota que he dibujado y arrestado a mucha gente. Y soy increíble. Eh... Perfecto. Siguiente caso. Asesinato en el tren. Chan, chan. A ver. ¿Cómo es? Uy, uy, uy. Llevaba un jersey rosa o morado. ¿Cómo? ¿Qué rosa o morado? Vale. Pues lo que vamos a hacer es dibujar un jersey con una mitad morada. Así. Por ejemplo. Y la otra mitad por aquí. Rosa. Vale. No está nada mal. Siguiente pista. Tenía mucho pelo. Vale. Pues tenía mucho pelo. Vamos a hacerle... Supongo que largo. Así que... Bueno. Para que no me tape la ropa y no me despiste. Lo voy a hacer por aquí. Pero como con mucho pelo. Así que... Esto tiene que parecer que tiene mucho pelo. No sé. Más o menos. Eh... A ver. Por aquí. Chan, chan, chan. No sé de qué color es. Me lo he imaginado negro. Pero bueno. Más o menos. ¿Vale? Se nota que tiene pelo bastante. Sí, ¿verdad? Increíble. Y última pista. A ver cuál es. Un aspecto desaliñado. Vale. Pues como que un poco... Un poco sucio, ¿no? A ver. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno. No le he hecho cara. Un momento. Voy a hacerle unos ojos así. Seguramente estaba un poco triste. Una cosa así. Más o menos. Los pantalones. Los pantalones. Los voy a hacer como... Como sucios. A ver. ¿Cómo lo puedo hacer que parezcan sucios? Como desaliñados. Voy a hacer como unas manchas por aquí. ¿No? Por ejemplo. Voy a hacerle también como... Pues no sé. Unas... Como que está un poco rota. Roto el jersey. Mira, le voy a hacer los ojos azules. Me apetece que parezca que tenga los ojos azules. ¿Y qué más? Pues qué más le puedo hacer. Yo creo que es suficiente, ¿no? Tenemos bastantes pistas. A ver qué tal. Esta... Nah. No tiene mucho pelo. Ni tiene... A ver. Vamos a buscarlo primero todo. Un jersey rosa o lila. Vale. Este es lila. Aspect no tiene mucho pelo. No. Siguiente. No tiene lila. Este no tiene pelo. Directamente. Esta no tiene nariz. Pero bueno. No pasa nada. Lo que no tiene es... El jersey que necesitamos. Ni la ropa. Oye. ¿Alguien puede tener mucho pelo? Por favor. Aquí. Este. Este. ¿Tiene mucho pelo? Vale. Sí. Bueno. Una barba increíble. Tiene el jersey rosa. Y parece desaliñado porque está como sucio. La cara. Como que no se ha limpiado. Después de comer. Así que... Este también... Podría parecer desaliñado por su cara triste. Que se parece... Se parece más a mi dibujo este. No. No. Tampoco. Yo creo que... Este es el culpable. Aunque parece muy feliz. Y no se parece nada a lo que yo he dibujado. Pero... Sí. He acertado. Increíblísimo. Perfecto. Lo tenemos. A ver. Vamos a poder... A ver si podemos dejar libre a ladrón de piezas. De uno de los anteriores vídeos. Ayudó a alguien a escapar. Mal. Mal, mal. Ha sido agradable con todos sus reclusos. Bueno. Bien. Y no se ha aseado. Poco mal la verdad. Así que creo que este... Aún tiene que estar esta chica entre rejas. Lo siento mucho. A la próxima te sacaremos. Si te portas un poco mejor. Siguiente caso. Secuestrador de perros. A ver. Ay, no. Pobrecito. Este lo tenemos que arrestar. No quiero que arresten perros. A ver. O sea, que secuestren perros. No recuerdo el color. Pero tenía un gorro. Para que no nos despiste lo voy a hacer de un color un poco como... Bueno. Azul. No es muy llamativo. Tampoco es... Ninguno. O sea, bueno. No está mal. Un gorro. Así. Perfecto. Siguiente pista. Llevaba ropa de invierno. Vale. Parece que tenía frío. Así que vamos a ponerle, pues por ejemplo, un jersey largo de color marrón. Así. Por aquí. De cuello alto lo vamos a hacer. Así que vamos a ver la siguiente pista. Tenía una cicatriz en la cara. Vale. A ver. ¿Cómo hacemos la...? Un momento. Voy a terminar. En vez de un jersey, le voy a hacer como una chaquetita. Porque ropa de invierno seguro que nos sale una chaqueta. Unos pantalones por aquí largos. Así. Y le voy a hacer unos ojos. Una cara un poco triste. Y una cicatriz en la cara. Que seguramente podría estar por aquí. Así que la voy a hacer así. A ver cómo es la persona que buscamos. No tiene cicatriz. Siguiente. No tiene cicatriz. No tiene... Aquí. Cicatriz. Pero no lleva gorro. Cicatriz. Lleva gorro. Que claro. No recordábamos el color. Y ropa de verano. Así que muy probablemente sea esta persona. A ver. Voy a comprobar los siguientes. Tiene cicatriz. Gorro. Y ropa de verano. No. Así que este es un vampiro. Directamente se ha colado aquí. No sabe muy bien cómo. Esta no lleva gorro. Nada. Vale. La persona indicada. Muy seguramente. 100%. Es... Este de aquí. ¡Sí! ¿Verdad? Sí. Acertado. El gorro era... Como para no recordar el color. La verdad. Es bastante llamativo. No sé por qué no se acordaba la persona. Pero bueno. Un gorro amarillo. Una cicatriz. Invierno. Perfecto. Podemos continuar. Vale. Hace mucho rato que no estoy... Que estoy ignorando lo que viene siendo el fanático de las galerías. Así que vamos a ver quién es esta persona. Llevaba la parte de arriba de rayas. Vale. Pues vamos a hacerle un jersey. Hace mucho rato que no utilizamos el amarillo. Así que voy a hacerle un jersey amarillo. Ahora para que nos digan que era de color negro. Me voy a enfadar. Pero bueno. Amarillo de rayas. Sería bastante increíble acertar el color y que fuese de este color. Así que bueno. Siguiente. Tenía la nariz redonda. Vale. Voy a hacerle unos ojos normales. Una nariz redonda. Una boca normal. Así. Triste un poco. Y vamos a ver. Estaba increíble... No. Estaba feliz. Lo he dibujado infeliz. Así que vamos a ver. Voy a volver a hacer la boca. Y como estaba increíblemente feliz. Le voy a hacer una súper sonrisa. A ver. Que se queda un poco de miedo. Bueno. Quizá ese es el objetivo. ¿No? Pero quiero... Quiero hacerla bien. Así. Muy feliz. Y bueno. Ya que estamos. Le voy a hacer unos pantalones. Para que luego nos cuadre todo un poco mejor. No sabemos cómo era su pelo. No nos han dicho nada. Así que yo me lo imagino como... Con el pelo... Como con el pelo corto. Así. Por ejemplo. Sí. Me lo imagino así más o menos. Sí, sí, sí. Me parece estupendísimo. Ahí. Perfecto. Un poco de flequillito por aquí. Y ya está. ¿No? Vamos a ver qué tal. Este está triste. No. Este está feliz. Pero no lleva rayas. Este está infeliz. Infeliz. ¡Feliz! Y con rayas. Y una sonrisa. O sea. Bueno. Bueno. Tiene que ser esta. Sí o sí. Vamos a ver. Uy. Este también. Rayas. Feliz. Un momento. ¿Hay alguna pista que me estoy dejando? Nos han dicho que tenía... ¡Ah! La nariz redonda. Es verdad. La nariz. Esta tiene la nariz redonda. Esta no. Es como ovalada. Este tiene la nariz... Bueno. Está infeliz directamente. Este también puede ser. Ah, no. Pero no lleva camiseta de rayas. Este no tiene nariz. Esta está enfadada. Esta no tiene rayas. Así que es la señora esta de aquí. Parece como súper inocente y como una abuelita muy adorable, ¿verdad? Pero no. Es mala. Así que tenemos que arrestarla. Lo siento muchísimo. Adiós. Vamos con... Uy. El ladrón de la tienda de bicis. A ver. ¿Cómo es este ladrón? Tenía unas cejas muy finas. ¿Vale? Gracias por acordarte de eso. Y no de, no sé, la ropa. Que es bastante más... Eh... Que sirve bastante. Uy. ¿Y cómo hago yo unas cejas finas? Si es que el rotulador este es como muy gordito. Pero bueno. Así lo hago. Eh... Creo que era bastante mayor. ¿Vale? Pues podemos hacerle el pelo gris. No sabemos si pelo corto o largo. Pero mira. Pues así. Por ejemplo. ¿No? Sí. Lleva una chaqueta negra y una sudadera amarilla. ¿Cómo? Ah, vale. O sea, mira. Vamos a hacer... Bueno. Primero vamos a hacerle como una cara así. Y unas arruguitas. Bueno. Es que no sé cómo hacer que parezcan arruguitas. Pero más o menos. Entonces. Vamos a ponerle una chaqueta de color negro. ¿Vale? Así. Que va a estar abierta. Porque se tiene que ver cómo lleva una sudadera amarilla. Así que. A ver. Así. Perfecto. Abierta. Esto es una chaquetita. Y por dentro es un jersey amarillo. Turu 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 turu. Así. Vale. Uy. Esto se me está yendo un poco... Bueno. Más o menos. Eh... A ver. Voy a hacerlo así. 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 Y le voy a hacer unos pantalones normales. Venga. Así. Por ejemplo. Bueno. Eh... Tenemos todas las pistas posibles. Y... Yo creo que no lo he hecho tan mal. ¿No? Ya sabéis. Que esto es... Yo no dibujo así de mal normalmente. Es que es un poco complicado dibujar en este juego. Eh... La verdad. A mí me cuesta un poco. Como podéis comprobar. Vale. Esta persona no parece bastante mayor. Este sí. Pero no lleva sudadera amarilla. No mayor. Sí mayor. Pero no sudadera amarilla. Este va tan tapado que no sé si es mayor o no. Pero bueno. Siguiente. No. 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 Sí. Este. Es... Dios mío. Es clavadito a como lo he hecho yo. ¿No? Bastante... Bastante parecido. Tengo que decir. Estoy muy orgullosa de mi investigación. Culpable. Vamos a ver si podemos dejar ir a este vampiro. Eh... Ha robado comida de la cocina. Mal. Se ha llevado bien con los trabajadores. Bien. Se ha portado mal. Fatal. Así que mantener entre rejas. Lo siento mucho. Tienes que quedarte aquí un ratito o unos días. O unos meses más. El criminal Funky. ¿Cómo? No comprendo nada. A ver. Eh... Esa persona no tenía la nariz redonda. ¿Qué clase de pista es esa? Pues mira. Vamos a hacerle entonces unos ojos y una nariz así. Tenía un montón de pelo. Vale. Pues como tiene un montón de pelo, normalmente cuando dice eso es que tienen una barba enorme. Así que vamos a hacer como una... Uy, uy, uy. A ver. ¿Cómo se hace la barba en este juego? No sé dibujar barbas, chicos. Eh... Así que creo que lo que voy a hacer es hacerle mucho pelo. Simplemente. Así. Y ya sabemos que... Eh... Eh... Probablemente tenga barba. ¿Vale? Pero yo lo voy a dibujar así. ¿Qué más? Última pista. Su forma de vestir era bastante aburrida. Vaya. Aquí no tenemos unas pistas muy guays, eh. O sea, son bastante... Bastante aburridas directamente. Así que, bueno, eh... ¿Ropa aburrida? Pues mira. No sé. Por ejemplo, le voy a hacer una camiseta de color marrón. Así. Sin más. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tenemos? Eh... Ropa aburrida no lleva, la verdad. Ah, no tiene pelo. Nada. Eh... No tiene mucho pelo. No tiene mucho pelo. Este tiene mucho pelo. Pero no parece aburrido. Aunque se parece un poquito, eh, a lo que he dibujado. Bueno, no. No tiene pelo. Mucho pelo. Aburrido. Ropa... No, es que no lleva ropa aburrida. No, pero ¿qué es la ropa aburrida exactamente? Aquí. No. No sé. Un momento. Ah, la nariz no era redonda, eh. Que no me acordaba de eso. Era una pista que parece que no, pero... No sé. Sí, sí que nos sirve bastante. Este no lleva ropa aburrida. Este tiene la nariz redonda, así que no nos sirve. Ay, no sé quién puede ser. No lleva ropa aburrida este de aquí. Pero tiene mucho pelo y la nariz no es redonda. Así que podría ser. A ver, no sé. No sé quién puede ser. Estoy muy confundida ahora mismo. Es que lo de la ropa aburrida a mí me ha... No sé. Me ha despistado mucho porque no sé quién puede ser. Bueno, este puede ser que parezca ropa aburrida porque los colores son parecidos a los que yo he hecho. Da a entender que es un poco aburrido. Da a entender que es un poco aburrido. El pelo tiene mucho pelo y tiene la nariz como triangular. Así que puede ser esta persona. Vamos a probar. Y si no, pues me habré equivocado. Pero yo creo que es este. Sí, he acertado. Hasta lo más difícil lo acierto. Increíble. Creo que suficientes arrestados por hoy. Vamos a descansar y continuamos en otro vídeo. Dejadme en los comentarios si queréis que haga una cuarta parte. ¡Adiós!